Este domingo decenas de personas caminaron por las calles de San Isidro del General en celebración del Corpus Christi. Durante dos horas los fieles disfrutaron de la procesión del Santísimo en cada una de las estaciones para posteriormente ingresar al templo. Previo a este acto se llevó a cabo la Eucaristía, la cual fue presidida por el cura párroco Luis Picado, quien hizo un llamado a los católicos a reafirmar el valor de la misa y la presencia de Dios en cada uno. Es bueno para que nosotros refresquemos hoy y reafirmemos cuánto significa para un cristiano la participación, la celebración de la Santa Eucaristía, que no es ningún invento de la Iglesia. No, no, no fue que algún papa o algún obispo o alguien por ahí se le ocurrió alguna celebración y pongámosle Eucaristía. No, la Iglesia no se inventa nada, ¿verdad? Sencillamente continuamos con los mandatos del Señor. Además se aprovechó para invitar a aquellos que tienen necesidades a que asistan a la Iglesia y busquen en Cristo la ayuda espiritual necesaria para solventar cualquier dificultad. La Santa Eucaristía es lo más grande, por eso es cumbre, ¿verdad? Es lo más grande, es lo más sagrado que un ser humano pueda ofrecerle a Dios, que un cristiano pueda celebrar. Pero también el manantial, el manantial porque es donde nosotros nos nutrimos, nos fortalecemos, nos llenamos de su amor, de su bondad. ¿Verdad? El papa Francisco lo dice lindísimo, ¿verdad? La Eucaristía no es un privilegio, no es un premio para los que son santos, sino más bien es el alimento, es el remedio, es la medicina, es la fortaleza para los débiles, para los frágiles. Sobre el Corpus Christi no dudo en expresar su adoración al cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía y en cada uno de los fieles. Nos damos cuenta que no tenemos por qué andar buscando afuera lo que tenemos aquí en esta casa, que es nuestra casa. De manera, hermanos, que este Cristo Eucaristía se queda con nosotros, sí, para que nos alimentemos, para que lo adoremos, pero también para que lleguemos a hablar con Él, a estar con Él. Hoy, en esta festividad de Corpus Christi, Cristo va a salir a caminar por nuestras calles. Es ese amigo que va a recorrer el camino que usted y yo todos los días recorremos. Y te invita para que hoy y todos los días, invita a Cristo que camine contigo en tu vida. Él estará contigo en medio de las dificultades. Él te llevará a sus brazos en los momentos más difíciles de tu vida. La actividad inició a las 9 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General.